En el estado Z te vaya a mover como la situación lo pida. Si tenés que saltar, saltarás. Si tenés que esquivar, esquivarás. Si tenés que golpear, golpearás. Porque estarás viendo el todo. Vaya a hacer movimientos que nunca habíais hecho. Y que no vaya a volver a repetir. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.